y queridos y queridas herboraudos qué es y para qué sirve el aceite de orégano qué tipos de aceite de orégano tendremos el aceite de orégano es diferente de aceite esencial de orégano aceite de orégano lo podemos elaborar nosotros en la casa ponemos un aceite común por ejemplo aceite de oliva aceite de semillas de uva o aceite de almendra mitad frasco con aceite mitad de frasco con orégano seco o fresco y lo dejamos durante tres semanas para que se extraiga y tendremos aceite de orégano o también llamado extracto oleoso que se puede utilizar para aderezar las ensaladas puede ser puesto externamente sobre la piel para eliminar enfermedades fúngicas por ejemplo el pie de atleta para eliminar la cándida una enfermedad fúngica que afecta principalmente cuerpos contaminados o con un sistema inmunológico comprometido pero es muy diferente de aceite esencial el aceite esencial se elabora por destilación no podemos poner simplemente el orégano en el aceite y esperar que se haga aceite esencial porque ese debe de elaborarse en un aparato especial en un destilador consiste en una olla cerrada donde se coloca agua y se coloca la planta luego se deja ebuir y al ebullir se emite un vapor este vapor pasa por una espiral es condensado y cae otra vez en un recipiente donde se separa el aceite esencial del agua aceite esencial es más ligero que el agua entonces flota en la parte superior del recipiente hay dos tipos de aceite aceite de orégano y aceite esencial de orégano es que el aceite esencial puede llegar a ser tóxico y es altamente corrosivo a todas las mucosas mucosas los órganos sexuales sobre el ano sobre la boca sobre los ojos sobre la laringe la faringe hay que aclarar que muchos aceites esenciales son sumamente tóxicos y nunca deben ser ingeridos sin dilución y siempre debemos informarnos exactamente cuáles son sus propiedades por ejemplo albahaca albahaca es una planta totalmente comestible la ponemos en las ensaladas pero el aceite esencial de albahaca es mortal a diferencia un aceite de orégano hecho en nuestra casa en realidad no es corrosivo para las mucosas y puede ser ingerido tranquilamente el aceite esencial de orégano puede ser ingerido de una manera indirecta podemos poner tres gotitas de aceite esencial en una cucharada de miel revolverlo y tomarlo así o podemos poner tres gotitas de aceite esencial y empapar con ellas un trozo de azúcar y así ingerirlo directamente o también podemos utilizar una cucharada de aceite de olivo donde añadimos tres gotitas de aceite esencial esa es la única manera recomendada en que podemos ingerir el aceite esencial de orégano y desde luego está contraindicado en niños embarazadas y lactantes el aceite esencial o no esencial de orégano estimula el sistema inmunológico es antiinflamatorio analgésico fungicida antiparasitario antibiótico y antiviral si te pareció útil el vídeo haz clic y pon me gusta deja tus comentarios con sugerencias de temas para mis próximos vídeos y si todavía no estás inscrito a mi canal hazlo ya inscríbete ahora nos vemos a la próxima chao nada no 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 ¡Gracias!